En la cuarta edición de Caminata Sin Límites, es un evento que es una iniciativa del Centro Transicional de Ponce, donde damos servicios diurnos a la población con discapacidad intelectual. Es una iniciativa donde invitamos a todos los centros de Puerto Rico y a instituciones afines a nosotros, como Síndrome Down, Ser de Puerto Rico y otras instituciones que se unen a nosotros en este evento. ¿Qué es lo que nosotros queremos llevar? El mensaje es claro, es un mensaje que por cuarto año lo logramos y es que las personas con diversidad funcional pueden estar trabajando, pueden estar haciendo miles de funciones con una inclusión directa a la sociedad. Usualmente nuestra población, que anteriormente era conocida como población con retardación mental, era una población que hasta el nombre de retardación mental se convierte en algo peyorativo, hasta un insulto, una burla. Nosotros tomamos la bandera en Puerto Rico a través del Departamento de Salud de la Discapacidad Intelectual y de hecho somos como tal vocales dentro de lo que es la diversidad funcional y discapacidad intelectual en Puerto Rico. Y esto es lo que es Caminata Sin Límites. Caminata Sin Límites es una celebración, es un abrazo a todas estas organizaciones como están viendo y siempre agradecemos a la Pontificia Universidad Católica que por cuarto año nos abre sus puertas y nos cede sus facilidades para poder celebrar lo que es la actividad después de la Caminata Sin Límites.